que onda mi raza bueno pues que estas haciendo pelona que estas en tu cantón que rollo bueno amigos pues este video va a ser un poco diferente como miran estoy aqui en mi casa ahorita me voy a dirigir a la ciudad de lobo texas como les habia dicho voy a ir a comprarme un rifle un poco mas mas bueno que el que tenia con mira un combo pues de rifle machin pin se llego el dia ahorita me voy a lanzar para alla ya se estan alistando mis hijos mi esposa y nos vamos a ir les vamos a estar filmando posiblemente alla dentro de la tienda donde lo agarre y todo no se si lo vaya a poder agarrar ahora o lo vaya a tener que ordenar pero como quiera les habia prometido que iba a filmar asi de que aqui estoy vamonos para alla hijo de su y bueno llegamos amigos miren nomas alla la tienda mas perrona para los cazadores miren nomas nomas que este jale nos tenemos que meter con mascara porque si no no nos dejan entrar todos en mascarado ni pedo vamos a darle estamos esperando ahorita a que nos hablen esta todo muy raro ya cambiaron las cosas como ir a comprar un rifle nos tomaron el numero ahorita nos van a hablar para ir al mostrador para empezar a mirar los rifles a ver que rollo bueno pues ya voy a ir a mirar unos rifles a ver que a ver si no me corren con la camara miren miren aqui estoy viendo un rifle 6.5 freemore estan mirando a ver si lo tienen en 7 milimetros la verdad este tica se siente pero especial miren ya he mirado muchos videos de estos tica y la neta tienen muy buena recomendacion miren que chulada como se siente aqui esto es como mantequilla este jale bueno vamos a seguir mirando pero este la neta si me me llamo mucho la atencion esta muy liviano es ultralife bueno miren aqui estoy chequeando este otro 1150 es un brownie 7 milimetros un baby 3 combo este ve el perron pero si lo siento un poco pesado me gusta mucho porque no tiene grillo esta bien perron la caceria ven hasta el gatillo de oregano del monte jajaja bueno amigos pues creo que si me decidí por ese brownie esta bien bonito la neta y ya estuve mirando los rindos no hay nada mas la neta no mas estoy buscando una caja lo que nos falta es hallar una mira a mi me gustan mucho las miras vortex asi de que vamos a ir a ver que ya esta llegando mucha gente a lo mejor no voy a poder grabar porque se sienten incómodos si me dieron chance de grabar pero pues si hay gente no esta cabron bueno vamos vamos te gusta Stacy uuuuuh 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 mira que chula nada nada ciudad Bueno, ahorita creo que me lo van a instalar Vyper PST Gen 2 Bueno, miren, ya lo montaron Ahora voy a chequear a ver cómo está el horno Mira, mira Mira, bonito Pues si acaso un poquito más Un poquito más para atrás Bueno, lo andan ajustando para que me quede bien al ojo Dos mil cuatrocientos ¿Se salió? Dos mil cuatrocientos y treinta y siete Ay, pues Bueno, pero va a ser algo de por vida ¿De garola de esta, mijo? Sí, esta No, de esa caja Sí, ya, ya vine con todo A ver, ahora sí cómo quedó Bueno, le pusimos una base Vortex también Ahora sí ¿Ahí quedó bien? Ah, ya Enfócate, enfócate Ahí está Listo Bueno, amigos Pues ya nos encontramos aquí en la casa Es obvio, ¿da? Este, hace como tres, cuatro días Fue cuando compré el rifle Y no he salido a tirar con él Así es de que Yo creo que mañana o pasado Voy a ir, ahora ya no tengo chanza Pero en estos días Vamos a ir a Estrenar ese riflecillo Y les voy a enseñar los primeros tiros Así es de que Ahorita les voy a mostrar Todo el rifle En cámara, lentas, cerquitas Y todo Para que lo miren La neta, estoy Enamorado con ese rifle Desde que lo mire Yo iba por otro Y luego en última Cambié de mente ahí Y en cuanto mire este rifle La neta Dije, este Este rifle sí me gustó Machín Me gustó todo pues Pero Antes de mostrárselos De cerquitas y todo Quería Agradecerle A todas esas personas Que se tomaron su tiempo De ponerme En los comentarios En Youtube En mandarme Emails y todo Los calibres que han usado Y los animales Que han tumbado Es algo suave No poder oír De gente que tiene Muchos más años Que uno En esto de la cacería De caza mayor De animales grandes Este es suave Oír Opiniones De diferentes personas Así es de que Muchísimas gracias Por tomarse su tiempo Y al igual También Quería mandarle Las gracias A todos A todos Los seguidores De este canal Ustedes saben Este Youtube Paga por vistas Aunque mi canal No obtenga Millones de producciones Millones de vistas Pues Casi no pongo Videos Este año Creo que Llevo nomás Como unos 10 Videos En todo el año Este Pero aunque mi canal No tenga Millones de vistas Ni nada de eso Siempre Siempre genera Algo de dinero Y eso La neta Se siente bien Porque cuando haces Algo sin esperar Nada a cambio Yo hago los videos Comparto mis Mis aventuras Y todo De corazón Porque me gusta Me gusta hacerlo Me gusta compartir Me gusta filmar Y todo ese rollo Y lo hago sin esperar Nada a cambio Y cuando miro sus comentarios Sus buenos comentarios De repente Hay unos malos Pero la mayoría Son muy buenos Este Se siente algo bien Y Aparte de eso Recibir Este Ganancias Por las vistas Gracias a ustedes Pues La neta Sea poco Sea mucho La neta Muchísimas gracias Porque pues Se podría decir Que por ustedes Es de que De que estoy sacando Para este rifle Como miraron Para mi no No es fácil 2500 Ir a comprar Un rifle No más Si no más Por no más Pero gracias A todos ustedes Los que siempre Apoyan Los seguidores Esos que siempre Dejan su like Comparten los videos Siempre están apoyando La neta Muchísimas gracias Así es de que En este momento Vamos con unas imágenes Para que miren El rifle De cerquitas De cerquitas ¿Por qué? Un ál ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, se llegó el día. Vamos a hacer unos tiritos con el 7 milímetros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver si este grano, este tipo de bala le queda al rifle. Ustedes saben que hay veces que depende el grano, depende la marca. Este, hay ciertos rifles que tiran mejor con una marca, con un grano que con otra. Así es de que el chiste es hallarle cuál grano y cuál marca le queda a mi rifle, cuál escupe mejor. Ahí está. Creo que ahora no lo voy a acomodar. Este, ahora nomás voy a hacer unos tiros. Se me olvidaron los tapones de los oídos y corté un poquito de esponja de aquí. ¡Jala machine! Siempre se olvida algo. Bueno, lentes, tapa oídos. Vamos a hacer unos tiritos. A ver qué tal la patadita. No está mal, eh. Ese muscle breaker que tiene enfrente. Creo que ayuda mucho. No sentí nada. Muy arriba. Bien perrón que se tira. Ahí va. Creo que sí está muy mal acomodada. Voy a tener que desbaratar la torreta para ponerla en ceros. Otro día, otro día. Ya me voy a tomar ese tiempo. No sé si vaya a cambiar esta base. Esta base se me hace muy alta. Confía en las personas que lo estaban haciendo ahí en la tienda. Y... Valió. Se me hace muy alta esta base. No sé si miran aquí. Pero bueno. Eso pasa por confiar en los profesionales. Deberían de haberme puesto una base más chica. Este... Y aparte esta base me hicieron gastar 140 dólares. Para algo que voy a tener que quitar. Porque siento, siento que está muy alto. Mi cachete tiene que estar aquí. Aquí mi cachete. Y tengo que ponerme más arriba. Para poder mirar. Entonces, eso no está bien. Bueno. Vamos a hacer otro tiro. A ver si la podemos acomodar un poquito más. No supe donde pegó esa. La neta. Creo que en vez de moverle para la derecha. Le moví para la izquierda. Para la izquierda. Deja ver si hago ahí un grupo. Está muy mal. Ya hice un grupo de tres. Vamos a mirarlo. Les digo otro día. Voy a tener que desbaratar esta torreta. Ponerla en ceros. A cien yardas. Eso me va a llevar rato. Así es de que. Eso ya. Va a ser un día con calma. Ahora. Nomás quería calarlo. Enseñarles a ustedes. La neta. Este colchoncito se siente especial. El gatillo. Está todo bien. De lo único que puedo aquí quejarme. Es de la mira. El por eso no quiero gastar mucha bala. Para acomodarlo. Y luego ya que le cambien los anillos. Voy a tener que otra vez. Acomodarlo de nuevo. Ahora. Así lo vamos a dejar. No hombre. Los tapabuidos. Siren. Ay cabrón. Como se me fueron a olvidar. Híjole. Si está bien desacomodada. Miren. Estos fueron. Fue un tiro. Y luego le bajé más. Le bajé cualquier cosa. El segundo. Este fue el tercero. Que fue cuando le bajé. Y luego después le moví. Creo que le moví mal. Y este fue el último. Estos tres. Así de que. Es un grupo como de una pulgada. Está muy bien. Lo único que. Este grupillo. Lo tenemos que echar todo para acá. Definitivamente. Otro día. Con más calma. Ya mire que está pegando bien. Ese grupo. Aparte que me estaba moviendo mucho. Donde caminé. Andaba bien agitado. Es lo bueno también. Entrenar cuando andas agitado. Porque. Ustedes saben. Que ya no más mira uno. Los cuernos. Y aunque estés sentado. El corazón. Empieza al mil por hora. Porque. Es como si anduvieras corriendo. No sé si la adrenalina. Se emociona uno mucho. Ya la gente que ha cazado mucho. Pues ya. Yo creo que ni siente eso. Pero. A lo menos yo. En cuanto miro un venadito así. Bum 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 bum. Es como si anduviera corriendo. También hay que entrenar. Movido. El corazón que se ande latiendo. Porque no todas las veces. Vas a estar. Calmao. A mí me gusta tirar así. Con el pecho para abajo. Porque mi corazón. Como que se. Se calma un poco más. Mi latido. El último venado. Que tumbé el otro año. Ese si lo tumbé. Parado. Así. Sin acomodarme ni nada. Pero fue. A una distancia. Corta. Creo que eran como 150 yardas. Pues a esa distancia. Como sea. Le pegas no. Pero ya cuando vas a tirar. Yo diría. De unas 250. 350, 350, 450. Allá para arriba. No hay otra forma. De tirar. De calmar tu corazón. Y de hacer un tiro bueno. Que así hechao. Mi primer venado. Creo que estaba. En ese tiempo. No traía yo medidor de distancia. Pero. Yo me imagino. Que estaba. A unas 350, 400 yardas. Porque caminamos mucho. Yo y mi esposa. Ahí está el video. Aquí en el YouTube. Vayan y chequenlo. Y. Si estaba lejecillos. Ese animal. Y así fue como. Como me lo aventé. Echao. Con mi 30.06. Pero bueno. Este video ya llegó a su final. Déjenme aquí en los comentarios. Si quieren que haga. Alguna comparación. De este rifle. 7 milímetros. Con mi 30.06. O haciendo unos tiros. A larga distancia. Ya después que lo acomode. A 500. 600. 700. Si se puede. Me gustó mucho. El último grupo. No está muy despegado. Era de que estuviera más juntito. Yo creo que si me pongo en una mesa. Bien tranquilo. Lo voy a poder centrar. A lo que es una cora. Un gran saludote a todos. Suerte en las cacerías. Porque ya mire. Que están empezando a cazar. Allá en California. A Arizona. Van a empezar. En Texas. Creo que también. Ya van a empezar. Aquí ya empezaron. La cacería con el. Con el berrendo. Lo que es el pronghorn. Y. Ya van a empezar. A cazar los del arco. En septiembre. Así es de que. Mucha suerte a todos. Un gran saludote. Aquí de su compa Pelón. Y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.